¿Sabes a quién le dicen gaviota? Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Dama de... ¿Qué? La mujer del presidente. ¿Cómo la mujer? Esposa. Pues sí, su esposa. Y le gritan en el extranjero donde conocen sus intervenciones en telenovelas, ¿no? Gaviota, gaviota. Por cierto, va a viajar. ¿Sabes a dónde va? Ella sola va. Fíjate que sí oí, pero no me acuerdo. ¿Qué te dijeron? Lo que oíste. No, estaba viendo la noticia, pero no le puse mucha atención. Pues pon atención. Pues cómo es la vida diaria. Ese libro de historia de tu vida. Se va a ir al Vaticano. Eso sí, al Vaticano. Van a ir muchos jefes de Estado. Y ella va a estar presente en representación de México en la elevación a los altares de dos papas. Invitación especial. Bueno, pues, más bien es cortesía del país. Mandaron como 350 invitaciones especiales. Sí, sí. Dejan de ser especiales. No, va a ser una multitud. Sí. Va a ser una ceremonia muy espectacular, muy apantallante. Sí. Ya recuperadita, sonriente. Mariana. Lady Peritonitis. Que pasó por esa dura prueba de salud y prueba superada. Le dejaron un ojalito en el cuerpo. Quisiera preguntar a la distancia Si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia. Inolvidable y dulce de tu aliento, quisiera preguntar a los ocasos. Si aún es tu corazón nido vacío Para poder soñarte entre mis brazos Y ahí en tu corazón En tu corazón Dejaré el mío Y ahí en tu corazón Quisiera preguntar a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntar a los ocasos Si aún es tu corazón Para poder soñarte entre mis brazos Y ahí en tu corazón Y ahí en tu corazón En tu corazón En tu corazón Dejaré el mío Y ahí en tu corazón Entonces empezó un martes Que empecé con un dolor Que ya no aguantaba Ya ves que yo traía un dolor Ya me estaban atendiendo Ya estaba mi operación programada Y entonces pues me adelanté una semana Empecé con dolores Pero ya era un dolor Que me doblaba Caminaba yo en escuadra Y pues los doctores Llegué Me pusieron medicamentos Me tuvieron como Una noche completa Con medicamentos Hasta que llegara el cirujano En la mañana Para operarme Y es sencillo ahora ¿Verdad? Dicen esa intervención Pues es que De inicio era sencillo Me hicieron dos hoyitos Uno a la altura del ombligo Y otro al lado Que era sobre Donde ellos querían trabajar Pero pues estaba ya infectada Y rota mi vesícula Entonces tuvieron que abrir De aquí De la mitad del pecho Hacia abajo Hacia la cadera Ah caray Entonces se complicó Porque te descuidaste O te sorprendió Con un desarrollo Infeccioso ¿O qué? Pues se dieron cuenta Que me hicieron un estudio De glóbulos blancos De los glóbulos Que te defienden tu cuerpo Y había Veintiún mil Peleando por mí ¿Y eso qué es? Pues dicen que había muchos Todos, todos, todos Todas las defensas Estaban en la parte infecciosa Ah Así se dieron cuenta Que el cuadro Pues ya estaba grave ¿Estuviste en riesgo de muerte? Sí Tremendo Tremendo Porque Primero Yo no me di cuenta Porque obviamente Te cedan Te dan tantas cosas Que pues tú no logras ver Que es el tamaño De tu De tu malestar ¿No? Hasta que Me sentaron Bueno, no me sentaron Te ponen como con una cobija Donde te van a operar Y dijeron paciente grave Uy, ahí sí yo sentí Urgencia Sí, urgencia Y yo creo que todos Se dicen en sus marcas Y luego todo salió bien Todo muy bien Este Sí Y te dieron dieta de hospital ¿Cuántos días? Como dos días sin tomar agua O sea, nada más Te mojan como los labios Con una gasa Dicen que Javier Solís De eso murió Sí, yo no quería Que me dieran agua Porque me acordaba de eso Ah, sí Llegó el doctor y dice Yo creo que ya le va a tocar Que le empiece a dar Un poco de líquidos Tres días después Y le digo No, si quiere me espero otro día Pero sí es que da mucha sed Muchísima Es una cosa Se le ponen los labios Así como Como todos así Duros Quebrados Partidos Y llenos de Como de sangre Por dentro Porque te ponen Tubos de anestesia Y esa fue otra Que la anestesióloga Perlita Perlita Este Ledesma Que me dijo No se me olvide su nombre El doctor Antonio Mercado Y bueno Todo su equipo de trabajo Me ayudaron mucho Porque Estaban muy preocupados Porque dicen Que mi cuello Es muy corto Entonces A la hora de entubación Corría peligro Mis cuerdas Entonces Pues eso me lo dijeron Tres minutos Antes de entrar A la operación Yo le dije Usted no se apure Le digo Dios está aquí Oye pues entonces Estuvo feo Fiero Grave Bueno Por fortuna Todo Sí Según te vemos Un poquito más delgada Incluso Sí Del susto O de la dieta De la dieta Porque pues al principio Pues ahorita De hecho la dieta sigue Tengo que estar Como dos meses Convalesciente Porque Dicen que cierran Las heridas Parece que Están cerradas Pero en realidad Que tardan Meses Por dentro Es que por fuera Cicatrizan más rápidamente Así es Pero por dentro Hay que tener Más precaución Bueno Ahorita ningún esfuerzo Ningún esfuerzo Pero de verdad Que tuve una atención Maravillosa En la clínica Del IMSS La 32 Fíjate Del seguro social Ahí me atendieron Bendito seguro social Sí Fíjate que yo siempre Lo pagaba Porque decía Bueno hay que tener Algo de emergencia ¿No? Y ahora me di cuenta Dije Ay que bueno que lo tenía ¿No? Me decían por fuera Quién sabe cuántos miles De pesos hubiera salido Esto ¿No? Pero eso no No valía la pena Ese gasto Mejor te hubieran dejado Morir Bueno al fin Que ya pasó Hombre Bueno ahorita La verdad ahorita Ya este Ya te rías Hasta con bromas Y todo ¿No? Pero yo creo que Hubo varios momentos Hubo quien dijo Que era embarazo Que si había sido Parto prematuro Ay ojalá ¿Sabes qué? Yo ahorita digo Bueno a lo mejor Si me animo Un chamaco ¿No? Digo las piedras Ni siquiera las vi Y ahí se quedaron ¿Y para qué querías verlas? Pues digo No me traje ningún beneficio Además se desbaratan Dicen que son Deleznables Sí Son de colesterol ¿Verdad Alto? Sí No son como para Ponerlas en un dije O algo así No 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 Como recuerda Es algo dañino Algo malo eso Sí Bueno pero ya Pero como magia Fíjate que Te quitan ese órgano Bueno la vesícula Que dicen que ya estaba muerta ¿No? Sí Pero este Te la quitan Y haz de cuenta Que como que Vuelves a nacer O sea yo empecé A probar otra vez Porque empiezas A comer Yo duré Mucho Antes de la operación Sin poder comer Más que puros Fruta Y puros líquidos Y ahorita me siento bien Contenta de poderme Sentar a comer Una pechuguita asada O Chicharrón Barbacón Menudo Más que puros líquidos